Hola, ¿qué tal? Les saluda Nancy Restrepo y hoy quiero presentarles mi libro, Encuentro Angelical, una ventana al cielo. Es un manual simple, rápido y fácil donde puedes encontrar cómo hacer contacto día a día con los ángeles. Además, te cuento mis experiencias, experiencias de familia con una foto real e impresionante que te demuestra que los ángeles existen y que puedes ver milagro día a día. Si estás pasando por momentos de mucho dolor, si piensas que tu vida debe cambiar, Encuentro Angelical, una ventana al cielo puede ayudarte. Descubre el tesoro que hay en ti. Siento que mi vida dio un cambio total. A partir de que empecé a comunicarme con los ángeles, a sentir más cercanía con Dios, mi vida cambió por completo. Les recomiendo que lean este libro. Es una experiencia muy bella que nos va a aproximar más a los ángeles, a comprender realmente cuál es nuestro sentido en esta vida. Se los recomiendo de todo corazón y no se van a arrepentir. Es un paso maravilloso a descubrir que no estamos solos y que siempre vamos a tener la compañía de Dios y de los ángeles que nos van a proteger. El libro Encuentro Angelical, una ventana al cielo, para mí es una verdadera ayuda a mis problemas. Desde que lo comencé a leer, entendí lo sencillo que es el mundo angelical y comprendí cómo puedo solucionar mi vida día a día con la ayuda de los ángeles. De corazón se los recomiendo. Antes de leer el libro, mi vida no era fácil. Todo era confuso, muchos problemas en mi casa, con mis hijos. Vivía llena de estrés. Pero después de leer el libro, encontré mi paz interior y mi vida cambió. Ahora tengo una vida más feliz y sé que los ángeles siempre están conmigo. Así es que búscalo ya. Está en la página www.nancyrestrepo.com. También puedes llamar al número 786-663-0995. Con la compra de tu libro Ayudas a la Fundación Filomena Tobón, que ayuda a las personas con cáncer. Que Dios te bendiga y te lo recomiendo.